En la Cámara de Representantes fue la primera discusión, aunque promotores y detractores del metro están de acuerdo en que el tren elevado es una solución liviana, unos piensan que nunca es tarde y otros que ya no es hora de cuestionar su diseño. Gustavo Monge. Mónica, los defensores del metro dicen que esta sería una solución definitiva y sin impacto en el paisaje urbano, y dicen que el tren elevado se comenzó a construir porque tocaba, no porque fuera el mejor, ni el que necesita la ciudad. Un nuevo pulso político volverá al Congreso de la República con el inicio de las sesiones extras desde este lunes, ahora por cuenta del metro de Bogotá, que tiene a la bancada de gobierno, apoyando la opción de modificarlo por uno subterráneo, y las independientes y de oposición respaldando el elevado. Se equivoca Gustavo Petrus y cree que por haber ganado las elecciones tiene patente de corso para hacer lo que le dé la gana, es inaceptable que él y su ministro de transporte estén amenazando y chantajeando a los bogotanos. Integrantes de la bancada de gobierno aprovecharon su visita a Berlín, una ciudad con metro subterráneo, para mostrar sus bondades. La superficie es cero de impacto urbanístico, valorización que se genera por ejemplo en la posibilidad de nuestras líneas, Bogotá se merece el mejor metro, no el que le tocó, no el que toca, esta es una discusión que vale la pena volver a revisar. La crítica al presidente y su gobierno por querer cambiar la modalidad de metro, se centra en la larga espera que ella lleva a la capital por esta opción de transporte. Este supuesto gobierno del cambio no nos puede condenar a seguir sin soluciones de movilidad para la capital, son más de 80 años de estudios y diseños. Pero a pesar de ese tiempo, en el pacto histórico creen que buscar una mejor solución al transporte público es bienvenida en cualquier momento. Nunca es tarde para rectificar, no es posible que en pleno siglo XXI vayamos a hacer un metro elevado, liviano, cuando en ciudades del mundo que tienen 500 mil, 800 mil habitantes, esta tiene 8 millones, pues tienen metros subterráneos, metros pesados. La obra del metro está, según dicen desde el distrito, al 18% de avance, pero carece de un aspecto fundamental. El metro elevado, que todavía no tiene estudios de detalle de ingeniería, puede ser ajustado y abrirle camino a un metro robusto. Aquí no estamos aireando una pelea por X o Y, lo único que le estamos pidiendo a la alcaldesa es que aproveche esta oportunidad histórica de sacar un metro que corresponda a las necesidades de la ciudad. El metro elevado, que surgió como la opción más rápida para cristalizar el viejo sueño del metro para Bogotá, hoy está en discusiones políticas y no económicas.